Lástima abandonó mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya se lo me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una burla ni nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No es la pena que me ha herido Y hablando simplemente de aquel amor presente De las retas del olvido Yo sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiene la abandonión Y busca en un licor que aturda La cura que al final Termina la cruz de un Y poniéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Botea tu rovesón con el dolor Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última cura Cerrame el ventanal que arrastra el sol Su hierro cartón de sueño No ves que vengo de un país Esta te olvidó siempre que herís Tras el alfón Cuéntame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un recaso del olvido Yo sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Eres el viejo amor Que tierra abandono Y busca en un licor que aturda La cura que al final Termina en la fusión Corriéndole un salón Corriéndole un salón Corazón Corriéndole un salón